Efectivamente, el proyecto de ley anterior lo que pretendía era reconocer los derechos legales entre las parejas del mismo sexo. Sin embargo, esta nueva iniciativa lo que busca es legalizar las uniones de hecho entre estas personas. Sí, realmente sí, incluye un todo el reconocimiento de la pareja del mismo sexo. Sí hay que decir lo siguiente, ese reconocimiento actualmente es sólo para cuando termina la relación. La idea de este proyecto es que ese reconocimiento sea durante la relación y no sólo cuando termina, para que sea un reconocimiento total sin ser matrimonio, pero sí un reconocimiento de la vida en común, que al fin y al cabo la vida en común entre una pareja heterosexual y una pareja del mismo sexo es igual, comparten el lecho, el techo, la mesa, es lo mismo, y de alguna manera viene a ser más justo, más igualdad a el resto de la población. Este proyecto de ley convocado por el Ejecutivo para que sea votado en el periodo de sesiones extraordinarias por los diputados durante este mes de agosto, no sólo beneficia a la comunidad LGTBI, sino también a las parejas heterosexuales. Y sin lugar a dudas, desde ya hay diputados que han manifestado su total oposición a esta iniciativa, entre ellos Mario Redondo, diputado opositor de Alianza Demócrata Cristiana. Bueno, me parece que este proyecto es todavía más inadecuado que el otro proyecto que venía avanzando en la Comisión de Asuntos Jurídicos de Sociedades de Convivencia, en donde había un texto que era bastante más aceptable que el que tenemos ahora, el que trata, el proyecto actual es un proyecto que reforma el Código de Familia y establece casi una equiparación muy cercana a lo que son figuras vinculadas a la familia tradicional o al matrimonio tradicional y en ese particular, pues nosotros diferimos con esta iniciativa. Al contrario, la diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas, argumenta que está completamente a favor de reconocer las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo. De hecho, va más allá y asegura que Costa Rica lo que necesita es legalizar el matrimonio igualitario. En realidad, yo el proyecto que deseo que pase es el de matrimonio igualitario, que es el 19.508 que presentamos desde este despacho, apoyando a las organizaciones LGTBI. Ese proyecto pues está un poco frenado, Casa Presidencial no lo quiere convocar, en este caso estamos apoyando este que Casa Presidencial convoca, porque no solo está reconociendo derechos a personas del mismo sexo, sino también a uniones heterosexuales. Este proyecto de ley entra de manera directa al plenario legislativo para que sea discutido y posteriormente votado por los diputados. Sin embargo, los cientos de mociones que son interpuestas por los legisladores que se oponen a esta iniciativa evitan que el proyecto avance. Con esta información regreso con usted al estudio de CB24. Gracias. 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 Gracias.